y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno chicos pues yo sé que muchos querían saber tanto las stats de la liga china como los uniformes así como también los presupuestos para el modo carrera la verdad que los presupuestos del modo carrera de la liga china para fifa 19 que es una liga que se acaba de incursionar pues son bastante bastante estratosféricos me atrevo a decirlo así por ejemplo de este primer equipo que es el beijín guda algo así se hace pronunciar la verdad muy extraños estos nombres pues como podemos ver tiene más de 54 millones de libras esterlinas para comenzar en fifa 2019 la verdad ya siendo la conversión en dólares es casi como 70 millones de dólares pero bueno no todos los equipos vienen así aunque si hay dos que tres equipos que tienen unos presupuestos bastante poderosos por ejemplo este solamente tiene poquito más de dos millones de libras esterlinas el club que sigue tiene lo que vienen siendo dos este bueno si dos arribita de dos estrellas y media va a tener uno un uniforme blanco y uno rojo y bueno su presupuesto tampoco es estratosférico como el primero que vimos al iniciar el vídeo este pues si ya tiene un poquito más de presupuesto pero la media de su equipo no es tan bueno que digamos solamente dos estrellitas y bueno pues casi 20 millones de libras esterlinas algo así como 25 millones de dólares la verdad que muy interesante para hacer un modo carrera con este equipo chino el que sigue pues es creo que el más conocido o de los más conocido o de los más conocidos de los más populares pues como pueden ver tiene igual un presupuesto bastante bueno casi 50 millones de libras esterlinas 3 estrellas y media en su equipo la verdad que nada mal este equipo para un modo carrera y bueno el siguiente equipo que el poes y chicos dos estrellitas tiene un presupuesto de casi 10 millones de libras esterlinas la verdad nada mal este equipo para un modo carrera en fifa 19 tal vez muchos se están preguntando que de dónde es que pues esta información muy sencillo chicos el día de hoy se estuvieron haciendo directos me parece que bueno la mayoría de los que llegaba a ver eran de polacos obviamente yo queriendo pues allí con el google traductor escribí escribiéndoles que pues erroren las medias de la selección mexicana no muy difícil que se metan a las ligas este a la liga mx pero por lo menos ahí este la selección mexicana y con el google traductor desgraciadamente hasta el momento de que estoy editando este vídeo pues no he conseguido suerte si alguno de ustedes tiene la posibilidad de entrar a algún directo pues háganlo y ahí también pidan las medias de la selección mexicana tómenle un screenshot en caso de que tengan suerte y bueno compartan mela en mis redes sociales en twitter en en facebook en instagram para que estemos allí subiéndolo en el canal y pues pues obviamente se les dará el reconocimiento no de ustedes nos han compartido esta información y bueno pues estos equipos que han estado pasando pues como podemos ver ya tienen presupuestos también bastante buenos bastante aceptables una liga dispareja en presupuestos unos tienen arriba de de 20 por allí tenemos dos que casi tienen los 50 millones de libras esterlinas hay uno que tiene dos o sea la verdad que estos presupuestos de la liga china pues pintan bastante bastante bien y bueno pues continuando con lo de los directos que están haciendo los polacos pues ya tienen la versión final ellos me parece que están como en un tipo de evento están haciendo directos y pues ojalá no que consigamos o tengamos la suerte de que nos rollen las medias de la selección mexicana una cosa que puede comprobar que los presupuestos del modo carrera que venían en la beta son los mismos que que vienen en la versión final obviamente pues ya cambian las stats que son las estrellas del equipo y los uniformes pues ya vienen actualizados de hecho en la beta pues ni siquiera venía la liga china y ahorita en el directo que estuve viendo pues mostraron los presupuestos me parece que voy a ser de los primeros en subir pues esta información de la liga china en español así que bueno ahí donde ven el logo de fifa le tapé de hecho donde el chico pues tenía su foto es que la verdad no sé si si sea legal o no sea legal mostrar la foto del chico que estaba haciendo el directo y también lo hago en un recuadro más chico para que si no tenemos los permisos de esports de subir pues esta información pues que no nos quieran pues tumbar el vídeo que nos metan otro strike así que bueno pues ustedes díganme chicos qué opinan de estos presupuestos de modo carrera para fifa 19 de la liga china a mi parecer son extravagantes la verdad no me esperaba pues a lo mejor si de unos dos o tres equipos un presupuesto bastante poderoso pero como pudieron ver incluso tienen más presupuesto que algunos equipos de primera división de la liga española que más adelante tal vez en el transcurso del día los voy a estar subiendo así que bueno chicos pues hasta aquí los presupuestos de los 16 equipos de la liga china así como sus stats y pues por allí también hasta sus kits los lograron ver así que bueno nos vemos hasta la próxima la próxima